¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está distribuida la historia? Todo lo que queráis saber de este juego está aquí resumido En perfecto castellano y muy bien Vamos a empezar primero dividiendo el libro El libro tiene 6 capítulos que se dividen en la historia Una segunda lectura después También habla de la visión del fan Tenemos la creación del juego, obviamente Habla de la creación del juego y de cómo se llevó a cabo Las claves del juego, cómo hicieron el juego para que fuera distinto y rupturista a lo anterior Pero al mismo tiempo no salirse de Final Fantasy, de lo que Final Fantasy es Y por último habla de la gran música que tiene el juego Y también la desgrana con mucha paciencia, está muy bien Empecemos por la historia La historia la cuenta con muchísimo detalle, cuenta todo el juego Es decir, si no habéis jugado a Final Fantasy VIII Os recomiendo que esperéis a tener el libro, a compraros el juego Pasaros el juego y luego poneros con el libro Porque desgrana toda la historia Son desde básicamente el principio de los tiempos Del universo de Final Fantasy VIII Hasta que la historia termina Cuenta todo con altísimo detalle Tanto el dios Xi'an, como las brujas Como todo, todo, todo Lo cuenta al detalle Está súper bien esta parte Además fue una forma de refrescar la historia Para lo que viene después Que es la segunda lectura de la historia La segunda lectura de la historia Básicamente una vez ya nos ha explicado Que, en qué consiste Final Fantasy VIII Y cuáles son sus claves en la historia Hace una segunda lectura de ellas Y básicamente de lo que habla son de las teorías Que se generaron alrededor del juego Hay muchísimas teorías De las que os hablaremos en otro vídeo Porque Vicente y yo tenemos muchísimas ganas De hablar de las teorías de este juego Y de generar debate Que al fin y al cabo es para lo que están De hecho el propio libro lo dice Que las teorías no son ciertas No se pueden confirmar Square jamás lo confirmará Pero siempre serán una forma de Hacer que los fans del juego Una y otra vez Se reúnen en foros para debatir sobre él Y que este juego Siga teniendo su legado Mucho más Mucho más vivo Gracias a estas teorías Habla de las teorías Bueno, no sé si No debería hacer spoilers Así que no voy a decir Pero vamos a hablar de teorías Muy conocidas Todos conoceréis seguramente Así que Bueno Leeros el libro Y veis las teorías Y si no esperad Que hagamos nuestro vídeo Sobre teorías de Final Fantasy VIII Y de otros juegos Después tenemos En el tercer capítulo La visión del fan La visión del fan Básicamente Hace un análisis El autor Que es Remy López Por cierto Y hace un análisis Sobre cómo El juego Pertenece O sea Hace un análisis Sobre si el juego Pertenece a los fans O pertenece a los creadores Es decir Una vez los creadores Terminan el juego Pasa a la propiedad Nuestra A la de los fans Y somos nosotros Encargados de seguir El legado de la historia O la visión del creador Es la que debe Predominar por encima de todo No da conclusiones Extremas Pero sí que deja Entrever Que eso Que los videojuegos Tienen esa parte Maravillosa y mística Que es que los fans Nos apoderamos Hasta cierto punto De la historia Y creamos Y debatimos sobre ella Y hacemos que las cosas Se hagan más grandes Así que es un capítulo Muy interesante de leer Es una tesis muy interesante Y desde luego Muy bien El cuarto capítulo Habla de la creación Del juego De la creación del juego Básicamente de Cómo se hizo Y habla de cómo El equipo Que hacía Final Fantasy VIII Que es el mismo equipo Que hizo Final Fantasy VII Tenía el reto De superar Final Fantasy VII O por lo menos Intentarlo Está claro que En el inconsciente colectivo Final Fantasy VII Sigue siendo recordado Como uno de los mejores juegos De Playstation Uno de los mejores RPGs Así que Square Tenía ese reto De superar Final Fantasy VII O por lo menos Hacerlo suficientemente distinto Como para que no fueran comparables Y no pensar a la gente Que iban a hacer Un Final Fantasy VII II En este caso Con Final Fantasy VIII Lo consiguieron Más que de sobra Pasaron de unos personajes Super deformes De unos personajes realistas Utilizaron casi todo El potencial de la Playstation Creo que con Final Fantasy IX Incluso lo usaron más Pero vamos Llegaron a puntos Muy fuertes Cambiaron el sistema De materias Por el sistema de GFs Etcétera Analiza todo eso Al detalle Y además habla de cosas Muy interesantes Como tiene una Pequeña Entrevista Digamos Con Tetsuya Nomura Básicamente Es como que Transcriben un trocito De una entrevista De Tetsuya Nomura En la que Habla de cómo Diseñaron los personajes Y cómo pensaron los personajes Incluso la historia Que tenían detrás Antes incluso de dibujarlos Para que le inspiraran Para que le inspiraran realmente Y tuvieran cohesión Con el resto de la historia Así que es una parte Muy interesante de leer Desde luego os digo Que el libro está genial Y pasamos ya Al quinto capítulo Que son las claves Las claves Básicamente son Que hizo de Final Fantasy VIII Un juego distinto al resto Ya no solo Entre los Final Fantasy Que vinieron antes y después Sino con los que tenía alrededor Recordad que este juego Salió en 1999 Que es la época Por la que salió Bagan Story Salió para Haití Etcétera De hecho Square Estaba en desarrollo De esos juegos Final Fantasy Tactics También salió en esa época Y también dice el libro Que durante esa época Los desarrolladores De Final Fantasy VIII Y Final Fantasy Tactics Estaban con una especie De rivalidad sana Por ver qué juego Podían hacer que fuera mejor Y muchas cosas De uno y otro juego Se fueron inspirando Entre ellas Lo cual está muy bien Esas claves Son las que hicieron Que el juego Pues sea recordado A día de hoy Al fin y al cabo Y que tengamos Ese buen recuerdo De los juegos Bueno Realmente Mucha gente Tiene un mal recuerdo Del juego Y mucha gente Tiene un buen Recuerdo del juego Pero Es un juego Que debido a esa dualidad También Sigue siendo Lo que decimos Recordado a día de hoy Y se sigue hablando De él a día de hoy Y al fin y al cabo Ha inspirado un libro No hay que decir más Pasando a la parte De la música El libro pone Anubo Ematsu Que claro Tenemos que hablar De Anubo Ematsu Es el compositor Del videojuego Lo pone nada más Y nada menos Que de genio Yo estoy de acuerdo Con la Forma de decirlo Porque sí Me parece un genio Aunque él Realmente no se lo considere Se considera un trabajador Más de Square Y durante esta época No quería que estuviera Haciendo nada Ningún logro artístico Pero sin darse cuenta Había creado una banda sonora Que tanto en esta Como en Final Fantasy VII Como en Final Fantasy IX Y todos los demás Realmente Marcarían a toda una generación De jugadores Y bueno Habla de cómo La música de este juego Se relaciona Entre ella Como por ejemplo El Vals for the Moon Es una versión Vals De Ice on Me Otra del tema Principal del juego O cómo en este juego En Final Fantasy VIII No hay ningún tema Que sea el tema De un personaje Es decir En Final Fantasy VI Tenemos el Terra Steam En Final Fantasy V Lo mismo Tenemos el de Bars En Final Fantasy VIII No tenemos tema de personaje Básicamente porque Uematsu no vio En ningún momento Claro Cómo hacer un tema De un personaje Y tampoco tiene tema Principal del juego Que normalmente suele ser El tema del mapa Del mapeado Suele ser el tema Principal del juego Y sin embargo En este caso Con Bluefields No lo dejaron Como tema principal Del juego Además Tampoco sale la canción Mítica de Final Fantasy El tema de Final Fantasy Excepto en la segunda parte Del Game Over Es una cosa que analiza Muy curiosamente Este libro Y que nos comenta Así que nada La parte de música También muy bien Y en definitiva Pues qué os puedo decir El libro es maravilloso Si sois fans de la saga Como yo Os va a encantar Además habla de la De la revista Ultimania Que es una revista Que se lee en Japón Y es una forma de que Si no sabemos japonés Como es mi caso Pues podamos tener Esa información oficial Condensada Y bien escrita Y bien preparada Toda en un libro perfecto Que obviamente No va a ser la única vez Que lo lea Lo voy a leer muchas veces más Porque es una buena forma Aparte de recordar Los buenos momentos Que pasé con este juego De empaparme un poquito más De la historia Y de empaparme más Del universo Y de cómo Podemos analizar Muchas de sus claves Yo desde luego Os recomiendo el libro Muchísimo Está en la web De héroes de papel Héroesdepapel.es Vale 23 euros Es baratito Además tiene la sobrecubierta Que no la he puesto Porque es más cómodo Llevarla sin Pero está ahí Como veis En el unboxing Y nada Yo lo recomiendo Fortísimo Si no en las En las editoriales En las tiendas En casa del libro Etcétera Seguro que lo encontráis Está muy bien de precio Si os gusta el juego Os va a encantar El libro lo vais a disfrutar Lo vais a devorar Yo he tardado 3-4 días en leérmelo 3-4 sentadas Porque es maravilloso Recomiendo poneros la banda sonora Con los cascos Y disfrutar Y nada Lo dicho Muy bien Poneros de papel Seguiremos su pista Desde luego Seguidles Porque hacen muy buenos libros Y da gusto Gracias por hacer un libro De mi juego Rémi López Mi juego favorito El prólogo de Alberto Y ahorita está muy bien También por cierto Y nada Lo dicho Si os ha gustado el vídeo Dejadle un like Seguid a Héroes de Papel En Twitter Suscribíos a nuestro canal Si todavía no lo estáis Y recordad Tenemos Twitter En arroba RetroStreamers Y Facebook RetroStreamers Gracias por estar ahí Nos vemos en la próxima review Y adiós Gracias por ver el vídeo